Para Venezuela y Cuba y Nicaragua, ya toca, ya toca. Ya toca, qué alegría. Bueno, Bolivia va a tener en un plazo máximo de seis meses, pero yo me imagino que las próximas elecciones se pueden celebrar en tres meses, ¿no es cierto? Va a tener unas elecciones Bolivia limpias, libres, como no tenía hace por lo menos 14 años, ¿no? Por lo menos. Yo creo que las que ganó Evo Morales a fines de 2005, con más o menos 53% de la votación, me parece que en aquella ocasión Evo le ganó a Jorge Quiroga y a Samuel Doria. Desde entonces ya no hubo más elecciones limpias en Bolivia. Aquellas fueron las últimas, fines de 2005, que ganó Evo Morales. Recuérdese que Evo en 2002 había perdido unas elecciones en segunda vuelta contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el popular Goñi, que era un hombre bien intencionado, un hombre honrado, ¿no? al que Evo Morales y su apandillado Quispe, ¿no? Felipe Quispe, virtualmente le dieron un golpe, un golpe callejero, un golpe de Estado, con fusiles en las calles. O sea, Evo Morales es golpista y es enemigo de la democracia y es chavista desde entonces. Estoy hablando desde el golpe que Evo y Quispe le dieron al presidente legítimo Sánchez de Lozada. Téngase en cuenta eso. Evo nunca fue un demócrata, ni ejerciendo el poder ni cuando estaba en la oposición. Nunca fue un demócrata, no nos engañemos. Y si el general Calimán, Williams Calimán, ha tenido la sabiduría y la prudencia de no apoyar en esta hora crucial al dictador boliviano Morales, es también porque el general Calimán recordó que aquellos generales bolivianos que en 2003, ante el golpe cívico, ante el golpe antidemocrático, cocalero de Evo Morales y de Felipe Quispe, salieron a cumplir las órdenes del presidente legítimo Sánchez de Lozada y reprimieron. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Evo Morales? Entonces, cuando se posesionó como presidente de Bolivia en enero de 2006, perseguir a esos generales que reprimieron el golpe antidemocrático de 2003 y meterlos presos. Y entiendo que están presos todavía. Bueno, entonces el general Calimán Romero habrá pensado, si yo reprimo, obedeciendo las órdenes espurias de un dictador como Evo Morales, voy a terminar preso como terminaron presos los generales bolivianos que reprimieron en 2003 a Evo Morales. Entonces, cuidado con la represión, sobre todo si uno obedece a un dictador, porque aquellos generales en 2003 obedecían a un presidente legítimo y terminaron presos, perseguidos, sañuda viciosamente, por el dictador Evo Morales, a quien entonces reprimieron. Entonces, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y por eso el general Calimán Romero ha actuado con gran sagacidad. Yo lo felicito. Con gran sagacidad. Vandalismo en la paz propiciado por los matones del MAS, el partido de Evo Morales. Muchos de ellos pagados, así cateados monetariamente, muchos de ellos con infiltrados venezolanos que trataban de sembrar el caos para que regresara Evo. Cuando Maduro se entera de que ha caído Evo, lo primero que le dice es tienes que volver al poder, como volvió Chávez. Yo me ocupo de eso. Y entonces tratan de sembrar el caos y la anarquía. Fracasado, por fortuna. Porque más es lo que quieren. Vandalismo quieren atrás de los negocios. Saquear eso es lo que quieren. Yo sugiero que se desguarden en sus casas. Los masistas, como dice este muchacho, son los militantes del MAS, el movimiento socialismo, el partido del dictador Evo Morales. Y eran y siguen siendo hordas de salvajes. Gavillas de ampones que salen a amedrentar a la población indefensa. Le han querido quemar la casa Carlos Mesa. Han querido asaltar y quemar las casas de prominentes figuras de la oposición democrática. Y por supuesto, estaba desde lejos la mano de Evo Morales, refugiado en el Chapare. Y la mano de Maduro y la mano de La Habana, tratando de que Morales recuperase el poder. A Morales, desde La Habana y Caracas, le dijeron no renuncies. Pero Evo renunció porque se moría de miedo. Se moría de miedo. Así de simple, ¿no? Evo sabía que iban a por él. Y en efecto, a pocas horas de su renuncia, la gente entró a su casa, a su residencia. Bueno, vamos ahora a las viudas del dictador Evo Morales. Esto va a estar divertido. ¡Uf! Yo no sabía que tenía tantas viudas. No solo en la América dictatorial, o sea, Cuba, Nicaragua, Venezuela. También en Europa. Fíjese, el canciller español, el socialista Josep Borrell, salió a hacer una declaración que, claramente, juzguen ustedes, es favorable a Evo Morales. ...en Bolivia. Esperamos que se restauren los marcos constitucionales que sean los adecuados en ese país y que se convoquen de nuevo elecciones. Y, mientras tanto, pedimos a todos los actores que garanticen la seguridad de todos los bolivianos, pero también del presidente Morales y de los miembros de su gobierno. Bueno, le dice presidente, no le dice dictador, dice hay que restaurar o restablecer el marco constitucional. No había marco constitucional, por lo menos hacía 10 años. Entonces, no se puede restaurar lo que no estaba instaurado. Aquello que él quiere restaurar estaba roto hacía 10 años. Y quien había roto el orden o el hilo constitucional era el dictador Evo Morales. Pero el socialista Borrell no lo quiere ver, porque para él Evo Morales seguramente era un exuberante o estrafalario líder de los pueblos originarios. ¿No es cierto? Como decía Maduro, Evo era el Mandela boliviano. Por el amor de Dios, ¿no? Las cosas que dice Maduro, ¿no? Bueno, desde Cuba, el tiranuelo robótico de Díaz-Canel, que es una suerte de dictador zombie, ¿no? Dice, ha ocurrido un golpe al corazón de la democracia en América. En serio. Ahora este señor es el cardiólogo de la democracia en América. Él, Díaz-Canel. Enérgica condena de Cuba al golpe de Estado en Bolivia y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo Morales, protagonista y símbolo de la reivindicación. ¿De qué racismo estamos hablando? No jueguen la carta racial. Son francamente ridículos. Se ha levantado el pueblo boliviano en todas las regiones del país. La nación boliviana quería recuperar su libertad. No es un problema, como ha dicho el presidente electo argentino Alberto Fernández, de que las élites bolivianas por fin se han desembarazado de un presidente indígena. No, por favor. Esa es una simplificación grotesca, demagógica. Las élites bolivianas, si aquello existe, habían cohabitado casi 14 años con el dictador. No se han levantado las élites. Se ha puesto de pie el pueblo indignado porque le estaban haciendo trampa, le estaban metiendo la mano. Era un fraude colosal, uno más. Y ya hubo fraude el 9, con la candidatura a Tramposa Morales, y otra vez el 14. Este era el tercer fraude de Evo Morales. Entonces, no me hablen a mí de que las élites blancas bolivianas han echado a un preclaro y honrado dirigente indígena. Porque además, y lo voy a demostrar un ratito, Evo Morales era el jefe de un cartel de narcotráfico legal, legalizado por él mismo. Apenas asumió el poder en 2006. Hay que ver cómo ha crecido en miles de hectáreas el cultivo de coca en Bolivia. Ha crecido exponencialmente estos 13 años con 9 meses de Evo Morales. Y él controlaba todo ese negocio. Él era el presidente de las seis federaciones cocaleras del Chapari. Todo ese negocio consistía en venderle cocaína a 2.500 dólares el kilo al cartel de Sinaloa, cuyo jefe era el Chapo. El Chapo le compraba a Evo Morales cocaína a 2.500 dólares el kilo. Luego el Chapo la revendía a 17 o 18 mil dólares el kilo. Pero los aviones del Chapo iban al aeropuerto de Chimboré, que construyó Evo Morales, bajo su mandato, con plata del gobierno boliviano, para facilitar su negocio de narcotráfico con los mexicanos. Entonces, no me digan a mí que Evo no era el jefe de un cartel de narcotráfico. Evo propició, estimuló, alentó el crecimiento de la producción de coca y cocaína en Bolivia para vendérsela al cartel de Sinaloa. Lo que ocurría en el Chapari era una suerte de república ensimismada o independiente dentro de la nación de la República Boliviana. Ahí se hacía lo que decía Evo Morales y sus seis federaciones cocaleras y sus muchos aeropuertos clandestinos y sus plantas de procesamiento de coca. Todas ellas, todas ellas, las plantas de urea y amoniaco, en las que se han gastado centenares de millones de dólares de los bolivianos para facilitar el negocio de narcotráfico ilegal. ¿Dónde tiene Evo Morales sus miles de millones de dólares ganados vendiéndole cocaína a los mexicanos? ¿Dónde los tiene? Habrá que preguntar. ¿Dónde los tiene? Y él cuando renunció dijo, yo no he robado, nunca he robado. Bueno, quizá no ha robado, no tenía que robar, porque lo que hacía era venderle cocaína a 2.500 dólares el kilo al Chapo Guzmán, al cartel de Sinaloa. Ahora ustedes dirán, ah, Bailey está fabulando, está delirando, no era así. Bueno, si ustedes creen que yo estoy inventando o exagerando, los invito a que revisen la investigación que hizo un periodista español, muy serio, David Beriaín. Hace dos años. Ese señor se infiltró en 2017 en el cartel de Sinaloa, a riesgo de su vida, el cartel del Chapo. Y entonces posó como miembro del cartel de Sinaloa y fue a Bolivia, al aeropuerto de Chimboré y a los otros aledaños clandestinos y vio cómo esas federaciones cocaleras de Evo Morales hacían lo que les daba la gana en esa región, en la región del Chapare, ¿no es cierto? En el corazón de Bolivia, en Cochabá, lo que les daba la gana. Y le vendían cocaína a los aviones mexicanos que aterrizaban ahí a 2.500 dólares el kilo. Y luego, el cartel de Sinaloa vendía esos kilos en 17.000 dólares. Todo esto lo vio el periodista español, David Beriaín. Nada de esto me lo invento, nada, nada me lo invento. Bueno, otra viuda que llora por el dictador y narco corazón de Bolivia, protegido por los cocaleros, a quienes él representa y preside, y ha tenido dos grandes aliados internacionales. Uno es el presidente electo de Argentina, el señor Alberto Fernández, y otro es el presidente de México, el señor López Obrador. Ambos han hecho un montón de llamadas telefónicas, han llegado a hablar con el presidente de Francia, Fernández habló con Macri y lo retó, hablaron con el presidente peruano Vizcarra para que habilitara el espacio aéreo de Perú. Ambos se pusieron de acuerdo para que López Obrador llamara a Morales y le ofreciera el asilo político, lo hizo su canciller Ebrard. Morales aceptó el asilo político, pero no puede ir o no se atreve a ir a la embajada mexicana en Bolivia, donde ya hay como 20 funcionarios de su dictadura caída que están refugiados pidiendo asilo. Y entonces López Obrador le ha mandado un avión, el avión pasó por Lima hace horas, va camino al aeropuerto semiclandestino de Chimoré a recoger a Morales. Vamos a ver cómo termina esa telenovela. Pero lo cierto es que el gobierno mexicano, que ya estaba bajo la sospecha de ser chavista, que ya estaba bajo el tufillo de no defender con ardor la democracia en la región, salió a glorificar a Evo Morales. Propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública. Este es el insidioso canciller mexicano, Marcelo Ebrard. No es un golpe, fíjese. Primero que nada, anterior a ello, porque usted dice posterior a ello, yo voy a decir entonces como habla usted, anterior a ello, Evo Morales era un dictador. Lo era desde 2009. No podía reelegirse, se reelegió. Una vez. Vio su propia constitución. Con el argumento peregrino de que no había ejercido el poder entre 2005 y 2009. Había sido presidente de la República de Bolivia. Otra cosa, otro país. Luego, en 2014, se reelegió nuevamente. Otra reelegión ilegal, tramposa. Por lo tanto, señor, era un dictador. Era un dictador. Luego, usted dice, pero ya Evo Morales había propuesto nuevas elecciones. ¿De qué nuevas elecciones estamos hablando? Son como las elecciones que propone Maduro, con un árbitro electoral completamente tramposo, amañado. Entonces, usted lo que no está diciendo, primero, es que Evo Morales era un dictador. Primero, primero. Hace mucho tiempo. Y ejercía el poder como tal. Y segundo, que Evo Morales hizo fraude la noche del 20 de octubre. Nada de esto, las protestas bolivianas, habría ocurrido si Evo no hubiera hecho fraude. Si Evo hubiera admitido la derrota, o si el conteo hubiera sido limpio y daba segunda vuelta, y Evo decía, pues, vamos a la segunda vuelta, aunque la pierda. Nada habría ocurrido. Ni las protestas callejeras, ni la indignación ciudadana, ni la sabia decisión de la policía y los militares de no obedecer al dictador espurio. Entonces, no es un golpe de Estado. Usted dice, ah, los militares le pidieron la renuncia. No se la pidieron, se la sugirieron. Son verbos distintos. Pero además, si Morales hubiera sido el presidente constitucional, le hubiera dicho, yo no renuncio. ¿A mí qué militar me va a pedir la renuncia? Yo soy el presidente legítimo. Yo no renuncio. Punto. Vamos a ver, si los militares chilenos le piden la renuncia a Piñera, ¿usted cree que Piñera renuncia? Piñera no renuncia. Piñera destituye al jefe militar que le sugiera renunciar, porque Piñera sabe que es un presidente legítimo, que ha sido elegido por el pueblo, por tres millones ochocientos mil chilenos. Y no hay sospecha de fraude, ni de trampa, ni de amaño. Entonces, ahora, ¿por qué renuncia rapidito Evo Morales? Porque sabe que es un dictador y un tramposo, y que ha hecho fraude, y que lo han descubierto, y que lo ha denunciado. Usted no habla tampoco del fraude denunciado por la OEA. Entonces, usted es una vergüenza, señor canciller, una vergüenza. En lugar de alegrarse de que Bolivia recupere la libertad, usted se tristece de que haya caído el dictador altiplánico Evo Morales. Es una vergüenza. No ve el fraude, la denuncia de la OEA, las dos candidaturas ilegales de 2009 y 2014. Es una vergüenza. Y luego le mandan un avión rapidito y le dan el asilo. La cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Yo me imagino que México es el lugar correcto para Evo Morales, porque sus socios, sus aliados están en México, ¿no? El cartel de Sinaloa. Supongo que Evo se irá a vivir en Culiacán, ¿no? Evo Morales todos estos años le ha vendido cocaína al cartel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, a los hijos del Chapo. Supongo que en Bolivia se va a sentir bien resguardado. Vamos ahora a presentar a un nuevo cliente publicitario.